Hola, ¿qué tal? Soy Mario Bayona y les hablaré sobre la primera parte del capítulo 5 del libro Un mundo feliz. Bueno, en esta primera parte, en el comienzo, nos aparece a Lenina y a Henry, los cuales están en un campo de golf, pero deben detener su partido a causa de que el lugar va a ser cerrado, por lo cual deciden irse en su aparato y despejar 250 metros de altura. Desde allí visualizan diferentes cosas. Como vemos en la imagen, una de ellas son los edificios de crematorios de snow. Lenina hace una pregunta sobre la cual dice que por qué razón las chimeneas tienen una especie de balcón, a lo cual Henry dice que es por la recuperación del fósforo, ya que busca la recuperación del fósforo de los cadáveres, puesto que los gases tienen cuatro procesos diferentes. Estos gases tienen una función, que es el de crecer las plantas. Al escuchar esto, Lenina se cuestiona algo, que es sobre los alfas y los betas, ya que los alfas y los betas, aunque estén superior a las demás razas o los demás seres humanos, crecen sus plantas de igual forma y tamaño a los gamas, deltas y epsilons, que son lo más bajo de los pirámides, a lo cual Henry le dice que físico-químicamente todos los hombres o seres humanos son iguales, a lo cual Lenina recuerda un sueño en el cual había unas palabras que decían, todo el mundo trabaja para todo el mundo, no podemos prescindir de nadie y hasta los epsilons son útiles, a lo cual Lenina se cuestiona diciendo que no decir es ser un epsilons, a lo cual Henry le contradice diciendo que si fuera un epsilons no le gustaría ser ninguna otra raza, como un alfa o un beta, ya que está genéticamente deseando ser lo que es, es decir, no desea ser algo que no es. Más tarde, en su recorrido, la hélice salta encima de una chimenea, a lo cual Lenina la compara con una montaña rusa, pero con un tono melancólico, Henry le dice que una montaña rusa es cuando el ser humano desaparece definitivamente. Termina su recorrido en la azotea de la casa de Henry, en lo cual pasan al comedor y a las 9 y 20 van de camino al cabaret de Westminster, en el cual se encuentra Calvin Stoppets con 16 saxofonistas, tocando una canción famosa en aquel momento llamada No hay en el mundo un frasco como mi querido frasquito. En el lugar, en el cabaret de Westminster, hay muchas parejas bailando, pero Lenina y Henry tomaron lo que es el Soma. El Soma es una droga psicoactiva que colocan a las personas en un mundo que no es el real, donde todo es felicidad, a lo cual ellos lo tomaron y se encuentran en un mundo diferente al real, aunque estén en el mismo lugar que los demás, ya que, como dice la canción, se encuentran en su propio frasco, enfrascados. Al terminar la noche, ellos se tienen que retirar y finalizando la primera parte del capítulo, Lenina y Henry van a ser los apartamentos, pero es el de Harry y es la planta número 28, a lo cual uno de ellos dos saliendo de la habitación de baño, pregunta y dice que Fanny Crone quiere saber dónde encontró la cartuchera de cuero verde que uno le había regalado al otro. Y de esta forma finalizaría la primera parte del capítulo 1. Por otro lado, Bernard tenía su día de servicio y solidaridad y después de cenar con su amigo, fue a la sesión, pero llegó tarde y le tocó sentarse al lado de Morgana Rothschild. Ella tenía las cejas unidas por la nariz y no lo dejaba concentrarse. El presidente inició la sesión y pasando una copa llena de Soma, todos comenzaron a beber y decían Bebo por mi aniquilación y cuando pasó por segunda vez la copa decían Bebo por el ser más grande y así pasaron varias veces, luego cantaron el himno de la solidaridad. A cada nuevo verso aumentaba la intensidad y empezaron a gritar Lo oigo, viene. Bernard al ver que debía hacer algo entonces también gritaba, pero no era verdad, no había oído nada y no creía que llegara nadie. Cuando todo terminó, sus compañeros le preguntaban, fue maravilloso, ¿verdad? Bernard le tocaba mentir y decir, oh sí, lo encontré maravilloso, pero en verdad se encontraba desdichado y solo y no paraba de pensar en las cejas de Morgana. El inicio del canto comunitario se apertura con la señal de la T, señal de la cruz, y con música sintética se reprodujo el primer himno de solidaridad. Todos parados al terminar el primer himno de solidaridad hicieron la señal de la T y tomaron asiento. En una copa con Soma en forma de helado de fresa pasó entre las manos de los doce presentes, mientras repetían la frase, bebo por mi aniquilación. La copa se encontraba en la mesa circular junto a las tabletas de Soma consagradas. Nuevamente cantaron el primer himno de solidaridad. La copa de Soma seguía una tercera ronda entre los doce presentes y ahora repetían la siguiente frase, bebo por la inminencia de su advenimiento. Llegó el turno de cantar el tercer himno de solidaridad. Luego una voz por música sintética por encima de las cabezas de los doce presentes repetía, oh, for, for, for. Los doce presentes se estremecían con la voz y caían lágrimas de sus ojos. Luego la voz dijo, escuchad, escuchad, los pies del ser más grande. Los pies del ser más grande están en la escalera. Todos comenzaron a decir, lo oigo, viene, si viene, lo oigo, oh, ya viene. Enseguida comenzaron un baile erótico, uno detrás de otro, en círculo. Se sujetaban las caderas formando una cadena y se daban palmadas en las nalgas. De esta manera formaron doce como uno solo. Entonces la voz acompañada con la música sintética inició en el momento final del canto denominado la próxima unión y la consumación final de la solidaridad. Las doce en uno la encarnación del ser más grande. Todos comenzaron a cantar, orgía por fía, for y diversión, besad a las chicas y hacedlas uno. Los chicos a la una con las chicas en paz. La orgía por fía, libertad os da. Bernard habría cometido por fía a Ford, en realidad porque en su conciencia individual sabe que no sintió el advenimiento del ser más grande. Solo fingió mintiendo que fue maravilloso. Pero él seguía sintiéndose vacío, aislado e insatisfecho. Ahora yo les voy a hablar sobre qué nos quiere decir Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz, pero enfocándome únicamente en el capítulo número 5. Bueno, el autor nos dice o nos empieza a decir en este capítulo que todos sirven para todos. Todos, o sea, todos son de utilidad, puesto que nos pone de ejemplo a los epsilones, que ellos cumplen un papel físico, químicamente igual de importante que los demás, aunque éstos tengan un conocimiento puede decirse animal y cumplan las tareas más sencillas de la humanidad. Aquí en este capítulo nos vuelven a recalcar la hipnopedia que ya habíamos tocado en capítulos anteriores. Ya después de haber hablado esto, podemos hablar sobre la maravillosa montaña rusa, que consta de que un ser humano se desaparece definitivamente. Este puede ser hombre, mujer, etcétera, pero nunca, pero nunca se le va a cuestionar si fue feliz o no. Puesto que ellos creen ser libres, pero en realidad no lo son, porque viven en una sociedad mecanizada en donde les garantizan la felicidad por medio de sustancias artificiales o drogas, para que puedan vivir en un mundo en donde todos son felices. La droga que aquí se ve es la soma. Esta la consumen particularmente en su día a día para que logren conservar su feliz ignorancia y logren vivir en alucinaciones agradables. Ahora, en este capítulo también el autor nos toca los temas de estos amores clandestinos y adulterios, porque el amor no está permitido o no está muy bien visto, puesto que distrae al hombre de sus tareas a realizar en la sociedad y se pone a preocuparse por sus seres queridos. Y de aquí es donde nace que todos son de todos. Aquí no hay exclusividad, pero en este capítulo pasa algo muy importante con los personajes Lenina y Henry, puesto que mientras están bajo los defectos de la droga, la soma, logran decir o logran sentir ciertos sentimientos entre ellos, pues ellos dicen que lo que desean ya lo tienen. Y en ese momento estaban entre ellos. Ahora, el autor también nos va a tocar el tema sobre los actos de alabación o de adoración, mejor dicho, que se les hacía a Elfort, en donde nuestro personaje Bernard participaba. Bueno, en estos ritos de adoración se cantaba, se bailaba y se le agradecía al Fort por lo que tienen y por lo que son. En estos tipos de ritos de adoración se pasan dosis de soma en donde al final todos terminaban con una gran éxtasis. Esto se puede comparar mucho con tradiciones religiosas que tenemos en el mundo real. Aquí, en estos ritos, pasaban himnos o palabras claves. Unas palabras claves se las bebo por mi aniquilación. Los signos de solidaridad buscaban ir a suprimir la individualidad y entonces los seres humanos se comparaban con gotas de agua que colgaban en ramas de árboles en donde sin este árbol no tiene significado y no son nada. Entonces, al final se termina concretando la objetualidad y la deshumanización. Ahora, para terminar en este capítulo el autor nos habla sobre nuestro personaje Bernal, en donde él empieza a tener pensamientos o sentimientos individuales, tanto de su vida personal como del rol que cumple en la sociedad. Por esto, él no se siente, por eso es que él no se siente a gusto o no, o siente que no encaja en los servicios de adoración hacia el foro. Y por eso es que él dice que él se encuentra separado y fuera de armonía. Y con esto terminaríamos en el análisis del capítulo número 5 de Un Mundo Feliz. Hola profesor Jaime, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Soy el estudiante de Nijaletsis, Helpes Peña-Aranda del grado 11-2 y a través de este medio le vengo a dar mi posición sobre la relación de los capítulos 5 del libro Un Mundo Feliz. Vamos a hablar de la idea de perfección social de un ciudadano feliz, trabajador y consumidor de bienes. una perfección que resume muy bien lo que se espera de la humanidad en nuestros tiempos. Pero más que esto también puede reflejar como lo que se puede decir también lo que no se espera de la misma sociedad, ¿me entiende? La falta de pensamiento crítico, debate político y también así de la cooperación, falta de la cooperación. De esta manera quien pretenda ir en contracorriente o en contra de esto acaba siendo señalado y juzgado. Dentro de este marco a mucha gente se le ha convencido de que con el esfuerzo individual se puede salir de la pobreza o que un mayor consumo es mejor para todos cuando no es así. No obstante, lo primero que no es más que un acto de autoexplotación que de no contar con la ayuda de otros solo perpetúa la precariedad a muchas personas. En el segundo caso, el efecto real de un mayor consumo es aumentar exponencialmente la riqueza de los más ricos y reducir los ingresos de los más pobres. Esto es así una transferencia de rentas de abajo a hacia arriba. Ninguna de estas ideas es la evidencia de la vida de la mayoría. Pero si no hay verdad en estas cosas, entonces, ¿por qué siguen siendo las que predominan en la sociedad actual? También lo podemos relacionar en la realidad con la influencia de las religiones y sobre cómo influye la religión en la sociedad actual que se viene dando desde hace muchísimos años hasta hoy día. Se ha dicho siempre que la religión es una base fundamental para el juicio moral. Como por ejemplo, los protestantes, a diferencia de los judíos, consideran los pensamientos placenteros como moralmente sospechosos y la religión afecta en gran medida las relaciones intergrupales. Como por ejemplo, así, la teoría sobre el que el perdón afecta las relaciones intergrupales. También se dice que la religión moldea de una amplia manera la autoconceptuación. Por ejemplo, los protestantes tienden hacia sí mismos ser independientes, ¿sí me entienden? Y las diversas maneras en que la religión moldea la psicología de las personas y esta última tiene mucho que ver. Ya que las religiones siempre quieren o hacen creer a las personas que si no se hace lo que ellas dicen, serán personas del mal y del pecado y que deben seguir reglas o normas puestas por las mismas religiones y esto para alcanzar lo que ellos llaman la vida eterna o el paraíso eterno o la vida divina. Lo que hacen es implantar miedo a las personas haciéndolas sentir culpables por cosas que hacen que según las religiones no se deben hacer. Las religiones al asumir sus creencias ante los demás o ante esta sociedad lo que hace es que las personas teman por un castigo divino o se angustian por respetar mandamientos de la religión y todos estos factores de las religiones son los que generan un temor y preocupación en gran parte de la sociedad. y o sea lo que hace esto es generar temor en ellos. Gracias. Resumen del capítulo 5 En el desarrollo del capítulo 5 Lemmy y Henry tienen una cita mientras esto ocurre pasan volando por el crematorio y discuten sobre lo agradable que es que los elementos de los cadáveres humanos se han reciclado en el edificio de Henry. minutos después comen en el comedor y toman soma con café luego van a bailar a un carabel donde una intensa experiencia multisensoria de bienestar les afecta como consecuencia de lo anteriormente digerido pero igualmente toman más soma suben a la habitación de Henry donde Lenina pasa por su ejercicio multisiano con precauciones anticonceptivas antes de estar el uno con el uno con otro Bernard sin embargo se dirige a su servicio de solidaridad quincenal llega tarde y se sienta en la primera silla vacía que ve solo tiempo más tarde esa que se da cuenta de que está sentado al lado de Morgana pero en el momento de Bernard desaría estar sentado junto a las más atractivas en el encuentro Fifi y Johanna en dicho espacio habría en total 12 hombres y mujeres sentados en lugares alternos alrededor de una mesa esperando que comenzara el servicio minutos más tarde el día del grupo inicia el servicio haciéndola soñar a partir de la cual todos toman soma y comienzan a cantar cánticos de solidaridad como veo por mi aniquilación diseñado para fundir dos identidades distintas en un solo a continuación la integridad eufórica al ver a un gran ser que se avecina por en lo que su timidez los altavoces comienzan a cantar orgías lo cual provoca un grupo teniendo sexo y que minutos después termina colapsado tras el servicio los otros participantes están entusiasmados y satisfechos en ese sentido Bernard miente y dice que él también le pareció maravilloso él lo encuentra pero en realidad es muy consciente de que separar se del resto lo hace sentir miserable no se siente feliz pues siente que tiene la culpa de su incapacidad para adaptarse a ese tipo de sociedad relación del capítulo 5 con el contexto actual bajo mi interpretación puedo relacionar el capítulo 5 con la sociedad actual específicamente con los adolescentes en el sentido de la importancia que abarca para mucho las drogas y el sexo es evidente en el capítulo 5 el soma es una sustancia que le permite a los personajes desarrollar miles de sensaciones que los llevan a estados emocionales fuertes e intensos con los cuales pueden experimentar acciones de mano más placentera ese es este justamente uno de los causas actuales en la sociedad grandes cantidades de jóvenes se ven inmersos en el uso de drogas debido a que éstas son un método de escape o relajación que les permite sentirse diferente o mejor por la cual las siguen consumiendo y así mismo se refleja la revelancia que tiene el sexo en dicho escenario hoy en día es más común presenciar o escuchar hechos en el que la SEO se volvió una actividad cotidiana y abierta ya no depende de estar solo con una persona para ejercerlo sino con varios incluso en sus formas y con sus interacciones de manera clara este capítulo nos muestra el consumismo por actividades que lleva a cabo la mayoría de adolescentes queriendo disfrutar de su vida y cuerpo sin ningún precio sin embargo Bernal representa aquellos que dentro de dicha sociedad de consumo se sienten saqueados y diferentes por no querer ni sentirse gustos en un contexto que no los haga sentir bien en un contexto y en un contexto que se sienten